Pues qué te puedo decir, no tenía gusto de conocer al señor, la verdad es mucha pieza, como se vio, también hay con queso. Esta noche acá mi muchacho perdió, pero como le dije al profesor Black Terry, Fierro Jim está más presente que nada. Vamos a regresar a IWRG, vamos a invadir, porque los oficiales ya estamos de regreso. Y ahora con la Escuela Lucha Libre, Fierro Jim, queremos, no queremos, exigimos una oportunidad, una rebacha, porque eso no se va a quedar aquí. Escuela Fierro Jim contra Escuela FIWRG, vamos a venir con lo mejor que tengamos en nuestras vidas, así que se vaya preparando. Profesor Black Terry, ponga a entrenar a sus muchachos, porque nosotros andamos al mil. Recuerden, que Rijera Loco viene con todo el power, y aún vamos a venir más recargados, esto no se queda así. Lo importante es que el público saboreó una buena lucha. ¿Y qué les digo, si ustedes mismos pudieron ver la premiación del respetable? Sin embargo, no me despido sin decir gracias a la arena, gracias a mi profesor, que fue el que me trajo aquí. Así es de que, prepárense, porque Fierro Jim viene con todo. No nos pierdan de vista, porque nosotros, Fierro Jim, vamos a invadir el URG, y arriba el huepa huepa. Fierro Jim, vamos a invadir el público. ¡Gracias! ¡Gracias!